Yes, tu sabes que es lo que es el mismo Yes y Nariz Beat de Adrenalina en el Rapa Cielo Vlog Clases, tu sabes que es lo que es el mismo Yes Sabes que es lo que estamos en la grabación del tema, es el mismo Bad White Candyman Tu sabes que es lo que es pura vaina cruel, on the Staker Rige Tu sabes que es lo que es haciendo pura vaina cruel, ye 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 Este es el código Kirchhoff Ah, ah, ah